Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día más, que Dios nos permite seguir con vida, disfrutando de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial día a día pone en nuestro camino. Hoy solo quiero darte las gracias Señor, por permitirnos disfrutar de este nuevo mes que acaba de empezar. Siempre en compañía de tu presencia y de las personas que más amo. Señor, te pido que sea tu luz divina la que guíe mi camino, la que me dé la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas en mi vida. Te pido por la salud de cada una de las personas que lo necesite. Que nos tomes de la mano y nos ayudes a avanzar por el camino del bien. Que tu presencia siempre esté con nosotros y nos lleves a cumplir nuestros sueños y más grandes anhelos. Feliz comienzo de mes.